Es el refugio, el sustento de todo ser humano, el punto de partida. La familia nos moldea, nos permite ser y crecer. Pero ¿cuál es su estado de salud a día de hoy? Según el último informe demográfico de Naciones Unidas, 7.500 millones de personas habitan este planeta. Hombres y mujeres, niños y ancianos reunidos en esta institución natural, diseminados por los cinco continentes y enfrentándose a una realidad poliédrica. Familias fuertes, otras vulnerables, miles de millones en riesgo de pobreza, todas expuestas a profundos y vertiginosos cambios, al desafío de vivir en una sociedad que cabalga entre el todo y la nada. Es en este contexto donde nace la determinación del Papa Francisco y de la Iglesia Católica. Hay que servir y sostener a las familias, pero para ello, primero hay que dar un gran paso. Sala Estampa, Ciudad del Vaticano, 7 de diciembre. El arzobispo Vicenzo Paglia, presidente del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, flanqueado por el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, y el director del Centro Internacional de Estudios de la Familia, Francesco Belletti, presenta a los medios de comunicación de todo el mundo el nacimiento de una nueva institución, el Observatorio Internacional de la Familia. Hemos pensado que es necesario, después de los dos sínodos sobre la familia y amoris laetitia, y después también de la exhortación del Papa, instituir un Observatorio Nacional sobre la Familia en colaboración con la Universidad, con un Instituto de Investigación y con el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, con los cuales, por supuesto, vamos a trabajar en estrecho contacto. El Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia habla por sí mismo de ampliar su propia misión. En el proceso de renovación de este Instituto Teológico se añade la palabra ciencia. Eso muestra la urgencia de que la doctrina, la enseñanza, la actividad pastoral de la Iglesia Católica se enfrente y se ponga en contacto directo con las demás ciencias antropológicas sociales para mirar con inteligencia, también científica, la situación de las familias de nuestro planeta y poder obtener situaciones para dialogar con todos y abrirse a las nuevas perspectivas capaces de ayudar a las iglesias diocesanas a implementar unos recursos que lleven a solidificar la inspiración familiar de la Iglesia y su acción hacia la sociedad. Daré posibilidad a estos dos amigos de entrar en detalle de estas perspectivas, pero me parece particularmente significativo que un Instituto Teológico se abra a una nueva y aún más sólida relación con las familias. La historia de este Instituto es larga, con etapas importantes, y ahora queremos ampliarnos y dotarnos de una herramienta que nos permita una reflexión que no sea autorreferencial y sólo deductiva en el plano teológico, sino que esté aún más insertada en las familias y forme parte de su situación. A excepción de la ONU no existía una visión general, por esto hemos involucrado a instituciones universitarias, también la UCAM de Murcia, hemos involucrado a Cáritas para tener una red de contactos con todos los continentes y todas las realidades, sin exclusiones. Además, hay que tener en cuenta las sedes del Instituto Juan Pablo II, presentes en todo el mundo. Por ejemplo, ayer la Universidad de la Joseis de Beirut nos pidió un encuentro en los próximos meses para presentar nuestras perspectivas de análisis de dimensión científica en el tratar la realidad de las familias. Ya en Amoris Laetitia, en su primera parte, cuando trata la situación de la familia, se nos hace, por supuesto, una sugerencia. El Papa Francisco nos invita a quedarnos en contacto con la realidad concreta de las familias para ayudarlas en su crecimiento. Para dar soporte a esta producción científica sin precedentes sobre la familia, la Universidad Católica de San Antonio pondrá a disposición del Observatorio todos los recursos humanos, logísticos y económicos necesarios. Es el compromiso que ha adquirido con la Iglesia Universal su presidente, José Luis Mendoza. Un día de gracia y de bendición para todos los miembros de nuestra Universidad Católica de poder presentar en este emblemático lugar la Sala Estampa, el Observatorio Mundial de la Familia, un centro internacional de análisis, investigación y formación sobre la familia que pretende prestar un importante servicio a la Iglesia y a toda la humanidad en los cinco continentes y, de modo especial, en los países más pobres de la Tierra y, como nos indica su santidad el Papa Francisco, cuando nos habla de la importancia de una Iglesia en salida. La creación de este Observatorio Mundial de la Familia para llevar a cabo una investigación científica adecuada sobre la situación de la familia en el mundo actual según un enfoque disciplinario muy amplio, económico, jurídico, pastoral, sociológico y psicológico, se realizará en colaboración con centros universitarios de alta especialización profesional y de investigación en todo el mundo y siempre manteniendo fidelidad y adhesión total al magisterio de su santidad el Papa Francisco, el Vicario de Cristo en la Tierra. Somos una universidad misionera y evangelizadora y uno de los pilares fundamentales de nuestra universidad es la investigación científica y técnica a la luz de la verdad revelada en Cristo. Esto nos permitirá llevar a cabo, a través del Observatorio y de la Familia, estrategias que permitan una profundización del conocimiento científico, humano y cristiano y de la conducta ética a las nuevas generaciones. Somos una universidad joven e innovadora que hacemos de los retos oportunidades y a través del Observatorio Mundial de la Familia pretendemos innovar y modernizar nuestra labor, la labor que llevamos a cabo teniendo en cuenta los cambios demográficos, los procesos de internacionalización, la globalización económica, así como las nuevas tecnologías de la información y la revolución tecnológica producida en el campo de las comunicaciones, que conlleva nuevos planteamientos, docentes e investigadores, como, por ejemplo, el desarrollo de la enseñanza online y semipresencial, el trabajo de investigación sobre la familia en red, la teleinformación, los centros de autoaprendizaje, la llamada universidad virtual que tenemos nosotros ya en marcha desde hace muchos años y que estamos poniendo ahora en realidad con el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para la Familia, la Academia Pontificia para la Familia, el Dicasterio para los laicos, familia y vida, si Dios quiere. Por lo tanto, si la persona humana es el punto de partida y de llegada de nuestra misión, es en ella en quien se centra la UCAN y, para ello, pone la universidad a su disposición los recursos necesarios para ofrecer su contribución científica. ¿Cuál es el papel de la UCAN en el proyecto? La contribución que la universidad ofrece a la actividad del Observatorio Internacional de la Familia como organismo confundador está en perfecta sintonía con su naturaleza y su misión. De hecho, somos una institución académica con una fuerte vocación internacional, tanto en la profundización como en la difusión del conocimiento científico y técnico, la participación en numerosos proyectos de investigación europeos e internacionales, un cuerpo de docentes procedentes de distintos países de Europa y un alumnado que incluye estudiantes procedentes de los cinco continentes que han permitido que en la UCAN se establezca una sólida red de relaciones con la comunidad científica internacional y con numerosas instituciones académicas situadas en todo el mundo. Más de 67.000 alumnos han cruzado sus estudios en la universidad. Contamos con más de 2.550 estudiantes internacionales de 80 países de los cinco continentes que hablan 61 lenguas. 61 lenguas. Y contamos con más de 300 universidades en todo el mundo. Delegaciones tenemos en Hanoi, que servirá para el Observatorio Mundial de la Familia. Tenemos delegaciones en Hanoi, Manila, Pekín, Singapur, Vietnam, México, Colombia, Ecuador, Perú, Roma, Fano, Zurich, Benin y Nairobi, que empezamos ahora, si Dios quiere, Nueva Delhi, Chile, Cuba y República Dominicana. Así pues, ponemos a disposición del Observatorio Internacional los recursos humanos, logísticos y económicos necesarios para crear una red de contactos locales en los cinco continentes. Es decir, instituciones especializadas en la investigación científica sobre la familia o que trabajan diariamente con las familias para que puedan colaborar en la recopilación de datos fiables sobre el estado de salud de las mismas en todo el mundo. Nuestro objetivo es coordinar como universidad el trabajo de estas instituciones actuando como un puente que las conecte entre sí y con el observatorio, canalizando los datos recopilados hacia los organismos que se encargan de su tratamiento, el CIS. Ofrecemos actuar como enlace entre instituciones que son físicas y culturalmente muy diferentes y lejanas entre sí, colaborar con estas instituciones para superar los obstáculos incluso de carácter práctico que se interponga en la tarea de recopilación de datos. Y para llevar a cabo la coordinación de los diferentes grupos de trabajo con un número potencialmente elevado de miembros que desempeñen esta función de investigación con las familias en distintos orígenes geográficos y culturales, hemos encomendado a la Facultad de Ciencias Humanas, canónicas y religiosas que dirige el profesor Javier Velda, el doctor Javier Velda, la misión de dirigirla. La tarea de llevar a cabo las labores antes mencionadas. Esta facultad cuenta con un grupo importante de traductores, traducción en cinco idiomas, de momento. Cuenta con un grupo importante de traductores, como digo, que permiten la mediación lingüística con jóvenes investigadores formados en universidades procedentes de todo el mundo. Y la red de contactos locales con la que puede contar el Observatorio de la Familia para llevar a cabo la primera investigación seria relativa a la forma en la que la pobreza relacional y económica influye en las dinámicas familiares, incluye instituciones de diversas naciones del mundo, abarcando los cuatro puntos cardinales del viejo continente. España, Italia, Finlandia, Eslovaquia, República Checa, de América, Estados Unidos, México, Chile, Argentina, Canadá, África, Benín, Kenia, Mozambique, Nairobi, etc. Benín también. No obstante, la lista que acabamos de mencionar no incluye a todos los representantes locales que participan en nuestra investigación. De hecho, la Universidad Católica, en las últimas semanas, está estableciendo nuevos acuerdos de colaboración con otros organismos de formación e investigación especializados en el tema de la familia y ubicados en Europa Central, América del Norte, Australia, Oriente Próximo y Extremo Oriente. De modo que los resultados de la investigación nos permitan obtener una visión verdaderamente global, además desfiable de la situación de la familia actual en el mundo. La ampliación del horizonte de nuestra investigación permitirá comparar las dinámicas familiares en contextos políticos y culturales muy distantes entre sí en todo el mundo, con el resultado de enriquecer nuestra visión sobre una realidad multifacética y compleja como es la realidad de la familia. Que Dios bendiga este Observatorio Internacional de la Familia y que el Espíritu Santo la conduzca y la guíe para bien de toda la Iglesia y la humanidad. Muchas gracias. ¿Cuál es el escenario que se plantea a las familias en un futuro inmediato? ¿Qué retos son más urgentes? ¿Qué dice la investigación científica de la desigualdad, el crecimiento demográfico o el envejecimiento de la población? ¿Existen herramientas para hacer más fuerte, justa y solidaria a esta gran familia humana? A estas y otras cuestiones dará respuesta el Observatorio Internacional de la Familia, presentado en Roma, pero con sede en la Universidad Católica de Murcia. Porque, como asegura el Papa Francisco, las familias son la esperanza de la Iglesia y del mundo. Gracias благодарa gente. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.